Hola que tal amigos Hoy te mostraré como hacer una base decorativa para que puedas lucir tus plantas de una manera diferente Parte de los materiales serán de reciclaje como estas botellas Estas debemos cortarlas a la medida que necesitemos Yo para este caso solo utilizaré la base de las botellas Adicionalmente usaré una bandeja de espuma de poliuretano, guantes, agua y pintura Lo primero es fijar los envases, lo haremos con la ayuda de la espuma de poliuretano Para que queden los envases de manera irregular, es decir con diferencias de altura Rozaré un poco de espuma antes de colocar los envases Cuando la espuma lo permita, continuamos fijando los envases Cada vez que aplicamos la espuma debemos dejar secar para aplicar la siguiente capa Cuando la espuma nos permita, vamos completando los espacios para cubrir todo lo que queramos Un consejo que te podría dar es que utilices papel periódico o cualquier elemento de reciclaje Para llenar los espacios que no son visibles Y con esto ahorrarás espuma de poliuretano Ya con la altura deseada cubriré con una última capa para dar los acabados deseados En este caso quiero que sea un estilo de rocas muy porosas Si ves que la espuma está tomando un tamaño muy alto, lo que puedes hacer es rocer un poco de agua Deja secar unos 10 minutos aproximadamente y de esta manera podrás moldearlo con las manos No te olvides utilizar guantes para evitar que la espuma se diera a tu mano Para darle una mejor apariencia, completaré los bordes desde la bandeja Para evitar que se pegue la espuma a la superficie donde está puesta la bandeja, colocaré un papel de aluminio Puedes utilizar cartones, papel o cualquier aislante que tengas a la mano Esta parte solo repite los pasos que hicimos anteriormente Es importante mencionar que este diseño es solo para plantas que no requieran de drenaje Para este diseño utilizaré plantas carnívoras que requieren de riego por bandeja Si te gustaría que subamos al canal más ideas de este estilo, hazlo saber en los comentarios Finalmente dejamos secar hasta que la espuma se encuentre lista para pintar En este caso pintaré la base de gris oscuro Ahora para dar un aspecto antiguo como musgoso, aplicaré unos reflejos verdes La intención no es pintarlo de manera continua sino dar unos reflejos de manera aislada Se podrían utilizar muchos colores, sin embargo yo finalizaré aplicando unas pinceladas de blanco Una vez mojada la brocha con pintura, utiliza un paño o servilletas para secarlo lo más que puedas De esta manera no se aplicará la pintura en exceso y dará esa sensación rocosa Dejamos secar un par de días y ya está listo para sembrar Retiramos el papel de aluminio que habíamos colocado Llenamos con agua los espacios en los que vamos a colocar nuestras plantas Y vamos introduciendo cada una en su lugar Ahora utilizaré un poco de musgo para cubrir esos espacios que no queremos ver, en este caso los maceteros Y este es el resultado final Coméntanos qué te ha parecido y cuéntanos qué te gustaría ver No me queda más que recordarte que te suscribas al canal De esta manera serás uno de los primeros en ver nuestras próximas ideas Apóyanos con una manito arriba Estos son algunos videos que te sugiero Nos vemos en un próximo video Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!